El veto de Estados Unidos en la ONU, muy controvertido por cierto, para un cese al fuego humanitario en Gaza, provocó las represalias a distancia a los barcos que arriman en el puerto israelí de Ilat, que por cierto es un sitio turístico muy importante, y las represalias pues vinieron de unos guerrilleros del Paleolítico Inferior, los hutis yemenitas del grupo guerrillero de Ansarallah, que quiere decir los guardianes de Dios, quienes han bloqueado el super estratégico estrecho de Bab al-Mandab, que quiere decir la Puerta de las Lágrimas, que conecta el Mar Rojo al Océano Índico, donde atraviesan 4 millones de barriles de petróleo al día.